Esta es una muy mala idea. Todo va a estar bien, debe haber un modelo decente. Va a estar de pie en un segundo. Está en sincronía. Responde bien a la señal, ¿no? Me siento mal. Es un modelo básico. Tiene visión y oído. Los otros sentidos son extra. Claro que si quieres ver tu propio rostro en el espejo, no hay problema. Escaneamos tu cabeza, hacemos otro modelo y te puedes ir en una hora. Además, las mejoras están incluidas. No creo que te moleste ser cinco o diez años más joven. ¿Qué te parece? Creo que es todo. Correcto. Creo. Gracias. р